Quiero agradecer a aquellos que han contribuido en mi Patreon. Estoy traduciendo las historias del Valshamtov al castellano, hasta donde yo sé nunca ha sido traducido el Shibje Valshamtov entero al castellano. Y para los cursos de producción, edición y publicación, estoy juntando el material que voy traduciendo y agradezco todas las contribuciones. Así como todo aquel que ayude a distribuir las historias del Valshamtov, a contarlas, a traer gente a mi canal, a pasar el enlace de las historias, a darme un me gusta, a ver las historias y agregarme el número de vistas y a suscribirse. Agradezco a Isabel Palatino, a Rosario Canabal y a Roger Salazar por la contribución en el canal de Patreon. La historia de esta noche se llama Ha Valshamtov et Ziduritov, ya que ha empezado de vuelta desde el principio, es la historia número 5. El Valshamtov en su juventud. ¿Qué edad tenía el Valshamtov en la historia que voy a narrar? No está mencionado en el libro. En otra fuente menciona que tenía 12 años y dado el orden cronológico de las historias, más o menos tiene sentido. Vajaskis Atzmoy Lewis Vajelfer y el Valshamtov se ofreció a trabajar, a servir de Vajelfer, de ayudante, de maestro. Su trabajo consistía en llevar a los niños pequeños, a los tinokosherbes raban, a los niños más pequeños que están recién empezando la escuela, a llevarlos a la escuela y a llevarlos a la sinagoga, por supuesto, caminando. Y en la sinagoga les enseñaba a decir las palabras que decimos en el Kaddish, que sea el nombre de Hashem en el tecido, y la Kedushah, que recitamos cuando se repite la Amidah en la sinagoga, y simplemente la palabra Amén. Y todo esto con una voz agradable, instigando en ellos el amor, despertando un sentido agradable hacia el servicio a Hashem. Y eso era la Aboida Koidesh, el servicio sagrado del Valshamtov con los niños pequeños, de quienes se dice que su aliento no tiene pecado. Y cuando llevaba a los niños, cantaba con ellos un canto agradable, con una voz que les daba ganas y les causaba sentimientos de amor y sentimientos positivos. El Friedrich Reb, en Sefer a Memorien, de 5709, página 87, quien lo quiere buscar, narra que el Valshamtov solía besar a los niños con gran cariño, y dice, ahora está citando el Friedrich Reb, el Maggit de Mesrich, que él da una braja, de que podamos besar un Sefer Torah con el mismo cariño con que el Valshamtov besaba a un niño judío cuando recitaba el Alephet. Ese servicio sagrado del Valshamtov fue escuchado, llegó muy lejos y el servicio, la voida del Valshamtov empezó a subir alto y alto hacia arriba, hacia el cielo. Y causó un gran gozo, gran alegría arriba, como había causado el canto de los levitas en el Betamigdash, en el templo. Y causó o hubo un Esratzón en Shemae, una época de voluntad divina buena arriba en el cielo. Y vino entonces el Satán, se inmiscuyó entre ellos, o poco entre los ángeles, se inmiscuyó y vio hacia dónde se dirigían las cosas. Le dio temor de que si continuaban de esta manera ese servicio del Valshamtov iba a nulificar el trabajo que estaba haciendo en la tierra, la tierra se iba a comer todo el trabajo que había hecho el Satán en este mundo. Entonces, se vestió el Satán de hechicero, vale decir, entró a un hechicero y este hechicero vio cuando el Valshamtov estaba pasando con los niños y se transformó en una bestia llamada Vakilak. El hechicero se transformó en esta bestia en el libro usan la palabra Vakilak. En ruso Vrakolak se refiere a un hombre convertido en lobo, un hombre lobo. Existe una fuente judía, el libro de Vashlefi del Jida, para siete párrafos nueve, el cual menciona cómo es posible tal transformación mágica. en todo caso, el hechicero en Vashlef se convierte en este Vakilak, en este hombre lobo, toma la forma de un lobo gigantesco que causa mucho temor y se lanzó en medio donde estaba el Valshamtov y los niños y los niños salieron, huyeron despavoridos con pánico y algunos se llegaron a enfermar del temor o del terror que les causó Rejamán el Islam que Dios misericordioso nos ayude. Vais batel hatamit dice la historia, el korban tamit, el sacrificio diario se nulificó, vale decir, la bodá que estaba haciendo el Valshamtov el servicio de llevar a los niños y cantar se detuvo. Los padres tenían temor, no querían mandar a los niños después de que eso sucedió. Entonces, el Valshamtov recordó las palabras de su padre de bendita memoria de no tenerle temor a nadie ni a nada porque Allem está con ellos y eso fortaleció al Valshamtov en su corazón le dio vitajo le dio un sentido de seguridad y fe en Allem y se dirigió a los Balabatin a los padres de familia a los padres de los niños y les habló de corazón a corazón dicen que las palabras que salen del corazón llegan al corazón y les pidió que vuelvan a poner a los niños bajo su bajo su cuidado bajo su tutela y que él se iba a parar frente a esta bestia se le iba a cuadrar y lo iba a eliminar el nombre de Allem y por qué le dice el Valshamtov vamos a anular el servicio de los niños el estudio de los niños pequeños cuyo estudio está en amado en el cielo que no se debe de suspender ni siquiera para construir el templo porque vamos a suspenderlo ahora y logró convencerlo los dos escucharon le hicieron caso llevó el Valshamtov un palo bueno y fuerte en la mano y fue caminando con los niños cantando en una voz agradable en una forma dulce con alegría y de pronto cayó frente a ellos se lanzó otra vez a esta bestia y el Valshamtov se acercó a ese animal rápidamente le dio un golpe que le cayó en la frente y cayó el animal al viso al día siguiente encontraron el cuerpo del hechicero incircunciso del hechicero gentil inerte o sea ya sin vida sobre la tierra de ahí en adelante el Valshamtov fue hecho se fue dado al puesto de Shomer de guardia del Besamidrash en la casa de estudio y él solía ser así mientras la gente estaba ahí estudiando durante el día el Valshamtov se iba a dormir y cuando se iban a dormir el Valshamtov se despertaba y venía y estudiaba Torah con gran devoción los secretos de la Torah sin que nadie lo viera sin que nadie lo descubría y antes de que llegara la gente de vuelta despiertos él volvía a dormir y pensaban que él se había quedado dormido ahí toda la noche en el Rey Shatzof del principio al final de la noche véase en los Memorim del Alte Rebe en Yanim página 299 quien lo quiera buscar y el Alte Rebe menciona que hay Tzadikim Nistarim que viven ocultos en este mundo y no son revelados excepto algunos cuantos como el caso del Valshamtov en esta época en que dormía durante el día y durante la noche estaba despierto cuando nadie podía descubrirlo así son los Tzadikim ocultos excepto en muy pocos casos cuando la identidad se revela mantienen su servicio en secreto y esto desconcierta a la gente que los lleva a veces a hablar los Shonhara Monsi Shemra malas hablas hablar mentiras regilos que es chismes en contra de los Tzadikim no sabiendo quiénes son por supuesto esto debemos abstenernos de talas acciones la verdad es que en cada generación hay un Tzadik sin ello el mundo no podía existir Tzadik y Sotolam y si la generación lo merece lo amerita ese Tzadik va a ser revelado y si no va a permanecer oculto la generación no va a saber quién es y dónde está y esa es la historia agradezco a todo aquel que pueda contribuir tanto en el Patreon como viendo distribuyendo las historias del Baal Shem Tov pasando el enlace dándome un me gusta poniendo comentarios hasta la próxima semana que vamos a ver la historia del hombre del Tzadik cuyos escritos y cuyas enseñanzas influenciarían a este Tzadik oculto que conocemos como el Baal Shem Tov Shabu'a el Tzadik el Tzadik el Tzadik